Vuelta Katy, vuelta Bueno, ahí tenemos a Katy representando a Holanda Ahora viene Yareli Representando a México ¡Sí, señor! ¡Viva México! Bueno, y ahora viene Sydney representando a Uruguay Para las chicas, Sydney Vuelta, quiere la vuelta Turn around Sydney, come on They wanna see your back ¿Cuántas quieren bailar el Waka Waka con Sydney? Allá una, allá hay una Bueno, y ahora viene Samantha representando a Argentina, ¿viste? ¡Argentina! Un aplauso para Samantha Argentina Y representando a la madre patria España Tenemos a Katy Katy representando a España Bueno, y ahora viene un colombiano ecuatoriano Modelo Mister Latin USA 2010 Marlon representando a Estados Unidos Porque esto es África Suena aquí para mi gente Suena aquí para mi gente Oh, 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 oh Hey, hey, hey Suena aquí para mi gente Oh, oh, oh Hey, hey, hey Vem a la fiesta Porque esto es el mundial Vem a la fiesta Porque esto es mundial Vem a la fiesta Porque esto es mundial Marlon representando a Estados Unidos USA Ahora tenemos a la sexy Tara Tara Representando a Brasil Brasil y ahorita les digo que TARA tiene algo especial el día de hoy la vuelta TARA, ahí está el nuevo logo de Brasil 2014 miren arriba logo caballeros, miren arriba logo TARA ven acá, TARA vamos, ven aquí un aplauso para TARA y para John Vargas con tremenda pintura ese es el logo oficial del mundial 2014 que será en Brasil Thank you TARA y ahora señores al creador de toda esta pintura John Vargas ecuatoriano 100% y Anabel Vargas de República Dominicana John Vargas y Anabel Vargas señores talento ecuatoriano John nos ha representado en Corea, en Inglaterra en todo Europa y aquí en Estados Unidos John, el micrófono estuvo Buenas noches a todos muchas gracias por estar aquí acompañándonos una vez más mi nombre es Vargas, mi esposa Anabel quiero agradecer también a Tina que fue una de las artistas que nos ayudó aquí y bueno, es un pase como siempre queremos agradecer a también a Juan Mienga y a Sabor Latino por tenernos aquí una vez más mañana estamos de viaje para Alemania y Austria donde vamos a hacer una presentación de arte corporal celebrando el mundial que todavía tenemos mucho que celebrar y bueno, pronto con el nombre de Dios estamos aquí trabajando con ustedes una vez más, gracias muchas gracias de todo el corazón mi esposa Anabel muchísimas gracias espero que les haya gustado el body painting que disfruten el show muchísimas gracias y buenas noches vamos a traer otra vez a estas muchachas pues un aplauso para todas las chicas que han pasado todo un día con nosotros pintando desde las y tantas de la mañana oye, les tenemos aquí a todas las modelos y los modelos pero tenemos a Holanda y España yo quiero hacer algo yo aquí rapidito Holanda y España yo quiero, caballero si me ayudan acá por favor vamos acá una acá y otra acá a ver en Sudáfrica tienen el punto que elige a la persona que queda que va a ganar, algún equipo que va a ganar yo quiero que usted cierre los ojos y vaya y toque a la chica que usted cree que va a ganar el día 11 de julio a ver, se las voy a cambiar esperen, esperen, esperen tiene que tener los ojos cerrados y tiene que abrazar, abrazar a la chica que usted cree que va a ganar ok ok, dele 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 me empezó que iba a ganar, fue directamente al pecho bueno, un aplauso también a todas las chicas por favor de verdad que este es un trabajo que cuesta mucho tiempo que es un arte que pocas personas lo pueden hacer y así que va a ganar y así que va a cantar a votarse como siempre a ver y así que va a ganar tres son ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!